Continuamos con la serie. Pero en este momento, o sea, Catalina y su vida. Pero como pueden ver, se me dañó. La partida se me dañó. Y no quisiera crear otros personajes. Quiero pues, vamos a empezar de nuevo. Debe ser otra vez con Catalina y su vida. Se me frisaban todas las partidas. Los mudé, los mudé, traté, traté. Y pues de ninguna manera. El juego Sim 3, pues me está dando un poco de candela. Vamos a ver si podemos lograr hacer algo. Y pues vamos a comenzar una vez más. La serie de Catalina y su vida. Pero entonces la comenzamos de cero otra vez. Ya que pues perdí todos los otros datos. Pues, pero comenzamos. Pues entonces vamos a comenzar en esta casita. En esta casita. No quisiera volverla a comenzar. Después que había logrado más cosas. Pero pues, no quiero volverla a crear otra serie. Quiero estos personajes. Y espero que esta así. No se frise. No se dañe. Si no, pues entonces. Creo que el Sim 3 está. Nuevo aviso. Nuevo aviso. Pues no. No lo estaré utilizando. Ok. Esta es la casita. Voy a estar haciéndole unos arreglos. De color. Pues porque. Dice que. Ah, ok. Sí, sí. Porque voté una persona de la casa. Pues entonces a lo que. Una persona llega a su casa. Vamos a ver. ¿Verdad? Ya sabemos todo lo. Bueno. Si es la primera vez que están viendo el video. Pues aquí está. Catalina. Tiene dotes culinarios. Es virtuosa. Amante del calor. Carismática. Amante de los perros. Bueno. Estuve haciendo unos cambios por aquí. Unos cambios por aquí. Lo pueden ver. Como lo pueden visualizar. ¿Verdad? Se me fue la cámara ahí un momento. Pues cambié los colores de la casa. ¿Verdad? Los colores de la casa. Le puse pues. La casita. El perrito. Por aquí. Moví el buzón. Moví el zafacón. Les compré unos autos. Porque les voy a poner. Los voy a poner a trabajar. Por aquí compré. Unos autos. Que ya mismo así no los dueño. Y entonces. Vamos a acercarnos a la casa. Y cambié los colores de adentro. El color que escogí. Como que. ¿Verdad? Es que me encanta el rosado. Pero es provisional. Pero es provisional. Más adelante lo voy a estar cambiando. Que iría rápido a entrar. Añadí más gabinete. ¿Verdad? Por aquí. Cambié unas cositas por aquí. Añadí más sillas. Cambié el librero. Los volés por el momento. Pues los voy a dejar así. Los que me caben. Un televisor. Para que no se ensorren. Y pues el baño. Pues cambié. Las cositas del baño. Porque. Pues me gustan más así. Y este cuarto. Pues vamos a dejarlo así por el momento. Todavía no tienen bebés. Ni hijos. Ni nada. ¿Verdad? Bebés. Ni hijos. Ni nada. Pero entonces en el camino veremos. Qué pasará. A ver cuántos hijos tienen aquí. Por el momento. Pues vamos a olvidarnos. De la vida de Catalina. Pasada. Si es que viste la serie anterior. Y vamos a enfocarnos en Catalina. La nueva. Y en su esposo. Gabriel do Pasio. El nuevo. Y. Completamente. Nuevo. Toda la nueva. Toda la serie. No la llevaba tampoco muy avanzada. Gracias. ¿Verdad? A eso. Que no la llevaba tan avanzada. Pero pues. Por el momento. Pues. Hasta ahora. Esto es lo que tenemos. Y con esto vamos a comenzar. ¿Verdad? A jugar. Con los sins. Bueno. Añadí por aquí. Que se me había quedado. Pues. El caminito. ¿Verdad? Para entrar a la casa. Más adelante. Pues le seguimos haciendo arreglos. Ok. Esto lo voy a vender. Ya apareció. La máquina del futuro. La voy a vender. Me voy a ganar un dinerito con ella. ¿Por qué no pienso por ahora ir al futuro? O si en algún momento vamos. Pues. Buscamos la máquina. Pero por ahora no. Como pueden ver. Están bien románticos ellos. A medida que vaya pasando el tiempo. Me gusta hacerle cambios de imagen. A los muñecos. A los sims. Y a los sims 4 también. Así que entonces. Eso es lo que vamos ahí viendo. Cada vez que juguemos. Vamos a ver. Habíamos ya explicado. Las cosas de ella. Y vamos entonces ahora a enfocarnos. En Gabriel Dopasio. Dotes culinarias. Y natas. Excitable. Amante del calor. Amante de los animales. Y amistoso. Está muy molesto. Yo creo que no le gustó el zafacón que le puse. Pero si es con el que te vas a quedar. Ah. Creo que hay dos zafacones. Vamos entonces a botar uno. Es que esto está feo. No me gusta. Ninguno me gusta. Pero. Provisionalmente pues. Eso lo encontré mejor. Entonces Bella Alamo. Que es la perrita que tenemos por aquí. Ella es no destructiva. Genio. Y asustadiza. Así que verdad. Ya mismo. Ya mismo. O sea. No quiere decir ya mismo. Voy a estar añadiendo. Tengo terreno aquí para construir. Voy a estar añadiendo. A todo esto por aquí. Patios y cosas. Que voy a estar. Pues haciendo mejoras a la casa. Poco a poco. Empezamos de cero. ¿Verdad? Poquito a poco. Hay que buscarles trabajo. Pero ahora mismo no lo voy a hacer. Ahora mismo. Pues no voy a buscarle el trabajo. Quiero que. Disfruten su casa. Ya les llegó una visita. Esperemos que no sean unos vecinos imprudentes. Y esperemos que no sean vecinos imprudentes. Hola. Mucho gusto. Bienvenidos a este vecindario. Gracias. Le dice Catalina. Pero invita a los otros. Catalina. Los dejaste afuera. Invítalos a todos. Pedirles a todos. Invítalos a todos a entrar. Sé educada. Catalina. Educada. Invítalos a entrar. Entra. Bueno Catalina. Vamos a hacer café. a lo que están los vecinos con nosotros. Ya ves. Ya voy diciendo. Los vecinos son un poco imprudentes. Ahí hubo un choque de trenes entre... entre Gabriel y el vecino. Miren los vecinos peleando. Ven lo que les digo de los... Cuando son medios imprudentes. Ya estos fueron a visitar. Y acabando de entrar en esa casa se comienzan a pelear. Dejen de pelear. Estos vecinos. Qué tremendos. Pero ahora cambiaron automáticamente y se pusieron juguetones. Entonces sí, nos salvamos con los vecinos. Seguimos por aquí. Bueno, yo ya hice café. Vamos a ponerla, hacerle como unos sándwiches por aquí. Tomar desayunos. Miren, siguen peleando. Miren estos dos. Ok, para que ellos dejen de pelear. ¿Qué pasó aquí? Vamos a coger... Deja de hablar con él, este... Gabriel. Vete a hacerle unos... unos sándwiches. Vete a hacer algo acá. Para que dejen de pelear con Scott. Porque tienen una guerra. Se acaban de conocer. Y todo lo que sale arriba son los puntos negativos. Y estos vecinos, ten un poco de cuidado. Porque se ve que tienen un genio. Catalina, ten cuidado. Catalina, no te pongas a estar ligándote al vecino. ¿Cómo le vas a decir una frase de ligoteo? Aquí se formó. Se formó. Catalina, compórtate. Bótalo, bótalo, échalo. Pídele que se vaya de tu casa. Porque traes que... No te llevas con él. Tu esposa se pone a estar coqueteando con él. Y esta va muy acelerada. Ay, como que empezaron un poco locos estos muñecos. ¿Qué pasó aquí? Bótalo, gracias. Te puedo decir. Sigue cocinando este Gabriel. Ya se fue el hombre. Qué tremendo esto sí. Entonces, pues, por aquí... Vamos a tener un poco de cuidado, Catalina. Te aconsejo. Porque estos vecinos, pues, llegaron peleando. Y no vaya a ser que también salgan peleando los tíos más adelante. Vamos a estar aquí tranquilito. Vamos a darle charla. Preséntate. Los invita a entrar y todavía no saben ni quiénes son. Ok, habla por aquí. Cuenta un chiste. Hazlo reír con algo. No sé qué le pasa a ella. Qué mosca le picó a esta señora. Pero... Esta sale y entra. Corre, corre. Y se ve acelerada. ¿Qué le pasa a la vecina? Es un poco extraña. Catalina, ten cuidado. Esta vecina es un poco extraña. Es rara. ¿Qué clases de vecinos se gasta Catalina en este momento? Pero hasta ahora esos son los vecinos que tenemos. Así que los vamos a ir conociendo poco a poco. Y a ver cómo sigue la trama. Voy a seguir creando más muñecos. O sea, más para que también compartan. Entre ellos, por ahora, vamos. Llama a comer a todo el mundo. ¡Abarab! ¡Salaam! ¡Yatubi! Y siéntense a comer. El vecino anda con la computadora. Ok. Coman, disfruten. Y charlen un rato. Vamos, conozcasen mientras van... Son las... Él hizo... Creo que pancakes. O no sé qué es esto. Y lo hizo tempr... Lo hizo son domingo a las 3 y 43 del día. Mira lo que ellos comen. Creo que son pancakes. Y si no me equivoco. Tengo un poco la voz afónica. No sé por qué. La tenía muy bien. Ahora lo siento. Afónica. Bueno, seguimos por aquí. Ya él comió a las millas. Te ahogaste, Catalina. Ten cuidado. Vemos aquí que, ¿verdad? Este... Le va a durar dos horas en la molestia del invitado grosero que estuvo, ¿verdad? Porque a los sí no les gusta que otros sí sean groseros, ¿verdad? Nos dice aquí especialmente cuando los han invitado a su casa. Así que entonces, está molesto todavía Gabriel y Catalina. Ten cuidado. Ten cuidado. Porque por poco creas un caos en tu matrimonio piropiando al vecino. ¿Te gustan los perros? No, no me gustan. Ay, qué antipática. Sílaba no. Dash. Gilacadu. Dile un secreto a Gabriel. Vamos a decirle un secreto a Gabriel. Si es que me sale. Vamos a ver si me sale decirle un secreto. Si cuéntale un secreto. Cuéntale un secreto. Y dile... Estas gentes son raras, son locos. Son extraños. Son extraños. Bueno, pues no me gusta hacer los videos largo. Ya lo saben. Así que entonces, hasta la próxima. ¡Gracias!